Mira, mira, mira lo que tenemos aquí, fíjate lo que tenemos aquí, que sin comerlo ni beberlo, nos encontramos con Tornadus. Así que, bueno, creo que es Tornadus. Vamos a lanzar esto para que no nos moleste. Y a ver si le capturamos este alfa. No, 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 no. Y de Chimchar... No lo tengo, ¿qué me falta? Capturado sin que me... vamos a capturarlo. O veces que lo he alimentado. Vamos a intentar a... Mira, ¿sabes qué te digo? Que te tengo completo, amigo. Te voy a matar para que no me des la turra. A bocajarro, no mola. Y nada, un aguacola y punto. Ah, aquí venía por una boluta. Ah, ya está. Mira. Ah, ya está. Ah, ya está. Vamos a hacer un momento, crear arrojadizos, 7 solo tengo. Uff, poquitos. Me parece a mí que poquitos. Vamos a... a curar a este. Pues por... sabe dios. No puedo, ¿no? No. 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 Ha huido, vale. Pues Ahí va Ahí va Ahí va Ahí va No 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 Vamos a matar a este Va Intento capturarlo Vamos a intentar capturarlo ya de primeras A ver qué pasa A ver Qué Leches pasa Ah Qué rabia Mira Vamos a matarlo Y ya está Me gustaría tenerte Pero Ahora mismo Vamos a hacerle daño primero con este Que me lo mate Le he quemado No fastidies Tío Qué mala suerte Vamos a aguantar con este Voy a empezar a lanzarle ultras Ya Que el daño de la quemazón Le vaya debilitando poco a poco Pues ya Mira Fíjate No contaba yo Con esto Vale Pues nada Nosotros vamos a seguir A A lo nuestro Ahí Ahí pon Me queda matarlo Con tipo lucha Que no tengo ahora Tío Derrotado sin más Y capturados Tengo que capturar un par Tengo que capturar dos Vamos Mira Mira Con esto ya Conseguido Y chinchar Claro Ahora chinchar No me va A salir Así ¿Te gustan las vallas Melok? La trueno No No tío No tío Que me faltaba de chinchar Cuanto me faltaba de chinchar Porque lo han inventado dos veces Ah Perfecto Ya está Completado Vale Una pena no tener más Había capturado tres En cuestión de nada En su momento A ver Driflum 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 Va Los tengo hechos Gastrodome Gastrodome Completado Y celos Celos Es que en su momento Me dediqué a matar muchos Celos ¿Dónde estás? Celos También completado Creo que de esta zona No sale ninguno más Que me interese Ni alfa Ni no alfa Vale Vamos a Ir aquí Que está El Creo que la tengo De aquí la tengo La voluta Que estaba Donde Del Por la gracia Me he olvidado De cómo se llama Pero el vídeo La cuestión Es traerme El Pokémon Que tiene guadañas Por los brazos Ay La Virgen María Vamos a Por un Scyther Aquí Yo creo que Esta voluta La tengo 100% real Bueno Eh A la Kazam A la Kazam Está completo El que no está Completo Sabra Pero a la Kazam Completísimo Así que Nada Ahí pon Ahora Eh Luxray Que estaba ahí Tengo que estar Porque lo he usado 50.000 veces Luxray Tiene que estar Luxray Completos Eh Que más Pokémon Sale Por aquí La voluta Está hecha Abra No está Completo Y Abra Que necesito Ligeros Capturados Capturados Y sin que me detecten Capturados Ejemplares Derrotados Cero Sin que me detecten Sin que me detecten Hay un Minimine Allí El Minimine Es Verde Vamos a ver Minimine 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 Capturados Capturados Sin que te detecten Alimentar Vale A ver Está dormido Sin que me detecte No 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 me ha detectado Dime que no me ha detectado Vale Oh Mierda Capturado Capturados Sin que me detecte Perfecto Vale Abra tengo que matar Algún Abra Ahora defensiva Te mato de una Vale Minimine 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 4 tareas Me falta Otro Alimentado Y otro Otal Minimine 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 Abra 4 Yo creo que ya está Minimine 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 Salís mal esta yo creo que 100% seguro y el lo que vamos a comprobar es el, ah bueno, que lo puedo comprobar aquí, que le eches tengo el li, si lo tengo entonces nada la voluta está hecha vamos a ir a estas volutas de aquí, al lado del campamento yo creo que ya las he cogido y esta de aquí también pero vamos a asegurarnos ah mira tengo una voluta aquí vale vale, no me salen más mines junior tenemos que ver no me salen más No huyas, no huyas, déjame matarte. Mordisco, perfecto. Derrotado, perfecto. Dos. Dos. Yo creo que ya. Es verdad, ahora ya estaba. Me faltaba Main Junior solo. De esta zona. Por completar. Parece que la Voluta. Así que vamos a por la siguiente. Que estaba. Está aquí. Debería haberla cogido. Pareces grandote, tío. Pero. Sabe Dios. Así que. Mus Ț". No. No. Mirada. Mirada. Capturado en alfa. No, tía. No, no, no. Fora, 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 fora. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no. Mover al lote... ¿Cuántos tengo de estos? 82. Vale, necesito más. Tenía una piedra por aquí. Uno de estos. La parte roja me da igual, quedármela. Fragmento fuera. Y el resto por ahora me lo voy a quedar. De aquí, ¿qué me puedo coger? De aquí, ¿qué me puedo coger para crear? Mover, mover. Nada más, ¿no? Nada más. Vale. Hasta la noche. Que se ven mejor. Vamos a... Aquí. Que debería haber otra volutita. Por aquí tiene que haber una. De Cricketot. Yo creo que sí que ya lo tengo, porque aparte me lo pedían para una... Una misióncita. Mira, Giratina ya directamente. Completo. ¿Qué Pokémon estaba buscando? Cricketot y Cricketune completo. Por aquí debería haber, pero no la hay. Quiero decir que ya lo tengo completo. Por aquí... A ver... Un segundo, porque creo que por aquí salía... Manchelash. ¿Dónde era lo de...? ¿Dónde encontrar la manchelash? ¿Dónde encontrar la manchelash? Eh... Te, 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 te... La de la obsidiana. La loma del venado. Vale, es por aquí. Y nada, dicen de... Mejor... Si de noche o de día... Vale, eh... Aquí está claro que... Que no me sale. Ahora vamos a ver... Dónde vamos. Siguiente, 1 a 1. No, siguiente, Boluta. Aquí arriba... Yo creo que ya la tengo. No, esta no. Esta estaba ahí encima. Y creo que no la tengo, eh. Estaba encima como de una roca... Y creo que no... En su momento... No pude... Capturarlo. Verdad, me quiere sonar... Que estaba como por aquí... Encima de una roca... Y nunca vine a por ella. No, esta... No, esta no. ¡Suscríbete! No la veo, tío. ¿Viene a por ella? Pone como que está en esta de aquí. Así que entiendo que no está. Me faltaban seis. Creo que tengo mal recuerdo de dónde conseguir y dónde no conseguir. Cascum y Silcum. Vamos primero. Creo que este es Cascum. ¿Y qué me falta? Capturados, capturados por la noche. Derrotados, derrotados con tipo fuego. Perfecto. No jodas. No saben muchos, ¿eh? No saben muchos, ¿eh? No. Pues parece ser que he tenido suerte. ¿Por qué me caches? No salen. Vale, vamos a hacer... esta voluntad de aquí. ¿Qué significan los círculos negros, tío? Ah, distorsiones. Supone que ahí tengo que tener otra... bolutita. Y esta sí que no sé si la he cogido. Yo creo que no. Se está formando una distorsión espaciotemporal. Uh, perfecto. Mira, justo hablo... Mira, esta vez no me suenaba... Me quedan cuatro. Vamos a ver... Esta de aquí. La del puente. Que está como arriba. Mientras se forma y no forma la grieta... No. No, la de... Esta creo que está abajo, ¿eh? Que esta sí que creo que ya la he cogido. Verdad, es como abajo. Era aquí. Era aquí. Pero no está. Así que... ¡Anda, mira! Perfecto. Me viene perfecto, porque... Puvat... No lo tenía completo. Ah, sí, sí, sí. Y... Stanler... Que se me ha ido. Stanler debería tenerlo completo, ¿no? Está... Completo. Vale. De aquí nada... Que completar... Vale. Antes de ir a la grieta... La que está con rápidas... Debería haberla... Conseguido, ¿no? Yo creo que sí, pero... Vamos a comprobarlo. Pues no. Se ve que no. Por curiosidad... Vamos a ver si rápidas lo he completado. Rápidas... Rápidas... No. Capturados alfa... Pues mira, vamos a capturar otro. Derrotados con tipo agua... Visto... Tal... Vale. Voy a capturarlo, porque... Así me quito dos. Vale. Perfecto. Vale. Oye, más fácil... Imposible. No sé en qué más sitios sale... Rápidas... La verdad. Vale. Vamos ya a la... Distorsión... Ahora... Distorsión... No me interesa... No me interesa... No me interesa... No me interesa... se va... se va a gengar por... No me interesa... No me interesa... No me interesa... No me interesa... Tenía que haberle hecho flojo, ¿verdad? Joder, macho Leafeon Ojitos tiernos capturados FTV Wonder Tenía que haberlo capturado Cago en la mar salada No Perro del infierno A ver, Likitun No lo tengo completo Lo puedo matar Con tipo lucha, mira Y Ursaring Ursaring Lo tengo completo Con tipo lucha Derrotado Y con tipo lucha Perfecto Doble filo se hace daño Me hace muchísimo daño Te hago en la mar Te hago en la mar Pues te voy a matar Lo siento, amigo No me apetece capturarte No sé ni Ni cómo va Es Nissel Oh Oh, la mar A veces alimentado Aquí se pueden alimentar Piedra día Hombre que voy a por ti, Gengar Hombre que voy a por ti, Gengar Vamos a matar a este con tipo lucha Hipnosis Y el otro me mata El Onix Yo creo que me mata Cago en su madre Vamos con Samuroth Le hacemos un agua cola Agua cola Gengar no lo tengo Así que vamos a por él Bola sombra Que me ataque No me importa Es que esto le mata Y esto Vamos a cambiar de Pokémon Vamos a poner a este Que lo paralice Y ya intento capturarlo Vamos a intentarlo Que no perdemos nada Vamos, Gengar Vamos, capturado Perfecto Y alfa, eh Y alfa Vale Voy a hacer un agua cola Normal y corriente Voy a evitar el ataque, tío Ni mitad de vida, eh Pero vamos a hacer un Golpe aéreo Vale Estilo rápido Me lo va a matar Vale Vamos a sacar a El Etribire Y muy rentable, eh Esta Esta tormentita No, tío Pues me quedas este Para paralizarte Venga, tío Pero déjame Que te haga Un onda trueno Es que si le saco Al torterra Me lo aniquila de uno Encima está subido Uxi Y A capturar Vale Vale, perfecto Vamos No puedo capturar aquí Eh, no puedo guardar Pero es que Vamos a Revivir Y a curar Vamos a hacer Máxima poción A este A este A este A este Y a este Vale Guardamos Y vamos Con este No sé que hay en medio Será un Eevee, ¿no? Efectivamente Un Eevee Vamos a hacerle una bocajarro A este Oye, qué perro El daño que me ha hecho Eh Tío, me lo mata también, tío No me lo puedo creer Qué mala suerte Es que me da Me da exactamente igual Voy a hacerle un pulso umbrío Con este Y ya está No me mata No me mata Te mata Vamos a Revivir al otro Más que nada Porque le queda Uno de tipo lucha Y si me sale otro Pues Vamos a coger las pepitas Ursaring No me interesas Y Ah, es solo contra Vale Un Likidiki Este ya lo completo Yo creo Matándolo así Y Likidiki Joder, macho Qué poco aguantamos Después de la bocajarro Vamos a hacerle uno de estos No, tío No puede ser que Un rodar No, le mato Un rapidez y le mato Vale Vale Voy a curarle a tope Likidiki Vamos a por Likidiki Que necesito Porque este Está cubierto Likidiki Que tengo Vezes cabezazo zen Vezes tal Derrotado con tipo lucha También Había uno que me curaba Pepe Que me curaba Appes Peses No No, no Aquí está La bocajarra A ver Aquí me salió Un snizzle Vale Un segundito Vamos a ver Qué necesito De snizzle Aparte de capturar Snizzle Tengo nueve Capturados ligeros Y derrotados Pues No me sirve nada A veces que lo he alimentado ¿Puedo darle de comer aquí? Me voy Antes de que me maten Gengaro No me sirves Bueno, Gengaro Sí que me serviría Lo que no me sirve Es este Yolo Haunter No sé si lo tengo Completo La verdad Pero lo que tengo miedo Es ahora Es de que me maten Sí, Haunter Está completo Vale Perfecto Dos likidiki Perfecto Lo ideal Con la bocajarra Fuera ¡Ay! ¿Y el otro? Eran dos likidiki Eran dos likidiki ¿Verdad? Joder, macho Perfecto Vamos a Curar Porque esto es Brutal ¿Eh? Verga Tóxica Observando ¿Qué perro? ¿Me lo mata? No Pues pensé Bueno, lo matarías Tal Mierda es Vamos a hacerle Una Coca-Cola Y qué Lucecitas Qué volutas Me faltarán Tío Que me daba Paseo por todas O las que creía Que Faltaban Me quedan tres S Se está disipando Ya ¿Verdad? Ursharin No me interesas Porque Ursharin ¿Qué dijimos de Ursharin? Que ya lo tenía ¿Verdad? A tope Ya está A tope El alma ha salido Unas cuantas veces Lo he matado Unas cuantas veces Onix Vale Leafeon Intento capturarlo Yo creo Vale Vamos a capturarlo El Onix Se iba por ahí Vamos a matarlo Y el otro Se iba por aquí ¿Dónde se fue? Vale Bueno Algo es algo Vamos a ver Lavender Primero Vamos a informar De los avances 34.000 Hemos completado 83 Ya tenemos Completos Esto La verdad es que Me falta Tío Me falta Capturar durante el día Vale Pues Silcun Y este de noche Y tengo que derrotar Este con capturar uno Es suficiente Y este Pues tendrá Que evolucionar E ir investigando Vamos a ver Comprar-vender Vamos a vender Vamos a vender Pepitas Y Es que esto Yo no sé Para qué sirven Caída del suelo Se puede vender A buen precio La madera La madera Me daba 100 Esto también Me da Bastante buena Pasta ¿Qué más tengo Por aquí Que pueda vender? ¿Qué más tengo Por aquí Que pueda vender? Las setas La miel ¿Qué más? No tengo pepitas Aquí para vender Se ve Fragmentos De estos Fuera Perfecto Esto que No las uso Nunca Bolas ruidosas Bolas tal Bonguris Pochos Creo que Para alguna Hay que lanzarle Bonguris Y estas mierdas A ver Vamos a dejar En el baúl Esto 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 Que tampoco Dar No Eso último No Eso último No Esto No Porque esto Quiero tenerlo Para cuando tal Vale Solo necesito Ya 10 Puerritos Vale Vamos a curar Hasta la noche Y vamos a por el Otro que sale de noche Que aquí me puede salir Y que era Derrotarlo Con tipo Volador El Cascum Tipo Fuego ¿Quién nos sale? No De maravilloso Maravilloso Siendo que el Gurple Está completo Con ¿No? No